La Vieron Llorando La Vieron Llorando Lloró la niña, la niña llora Lloró la niña, la niña llora Por ese hombre que la engañó Lloró la niña, la niña llora Lloró la niña, la niña llora Y nadie sabe que ese hombre fui yo La Vieron Llorando Una noche de abril Estaba sentada en la mesa de un bar La niña lloraba por el hombre aquel Que una noche la hizo mujer Sus padres decían que no puede ser Pero es que aquel hombre robó su querer De aquella noche a la niña llorar Y por eso me acerqué Sequé sus lágrimas Con mi pañuelo Busco en mi pecho Hay buen consuelo Lloró la niña, la niña llora Lloró la niña, la niña llora Por ese hombre que la engañó Lloró la niña, la niña llora Lloró la niña, la niña llora Y nadie sabe que ese hombre fui yo